Y yo decía, ¿cómo voy a hacer para animar? ¿Cómo voy a hacer para conducir y para poder tener las palabras adecuadas cuando tenga que hablar contigo y referirme a lo que tú haces en este programa? Hoy te puedo decir, Victoria, que lo que haces aquí y lo que nos demuestras a todos con tus presentaciones es que nada es imposible, mujer. ¿Cómo te retas? ¿Cómo te atreves a pararte en este escenario? A muchos les duele la espalda, la rodilla y tú, con una sola pierna y una prótesis, nos acabas de emocionar a todos en este estudio. Así que, Victoria, hoy quiero decirte que te admiro y gracias. Gracias por aceptar en Soy el Mejor. Tú eres la persona perfecta para recordarle al público que en la pista de Soy el Mejor todos pueden bailar y es lo que acabas de hacer en esta tarde. Cristian, extraordinario, y Jacobo también, chicos, un muy buen trabajo el que nos han regalado esta tarde.